Siguiendo la línea estratégica de trabajo número 5, consolidar y expandir el 1x10 del buen gobierno, estamos hoy entregando 50.000 luminarias más. Para seguir sumando, y bueno, estamos entregando 500 transformadores de distribución, vamos a atender con esa dotación en todo el territorio nacional 6.141 casos y beneficiar 206.000 familias. Para el día de hoy, el 72.64% de los reportes se ha atendido a nuestro pueblo. Por eso es importante seguir avanzando y seguir distribuyendo este plan especial también de iluminación de vías expresas. Aquí tenemos la luminaria, Corpolet Industrial, fíjense, antes nosotros teníamos esto de afuera, ahora lo hacemos aquí, lo ensamblamos. Y también Corpolet Industrial tiene la capacidad de vender la luminaria a muy bajo costo. No compite con nadie en el mercado nacional. Eso es parte del programa que solo es posible en épocas de adversidad y en revolución, para garantizar la confiabilidad, la seguridad y el mantenimiento de nuestro sistema eléctrico nacional. ¡Venceremos!